¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Esta vez es sobre Detective Pikachu Y es que, bueno, Detective Pikachu es el ánimo, por así decirlo, la película de Detective Pikachu Ya se parece decirlo bastante real, no parece decirlo Pokémon en 3D Y bueno, se nos ha anunciado que directamente hay dos nuevos miembros más Por así decirlo, se nos suman ya a toda esta gran familia de esta película de Detective Pikachu Y es que el casting de la película de Detective Pikachu nos incorpora a dos nuevos actores El sitio web de Artline nos ha anunciado, nos anunció, no sé cuándo era No me acuerdo ya ni el día, creo que era a principios de febrero Creo, eh, creo Se nos anunció a dos nuevos miembros del casting de la película de Detective Pikachu Estos nuevos integrantes del film producido por Legendary Son Bill Knight y Chris Ngir, creo que era Y aún se desconocen realmente cuáles son los roles de estos actores No realmente qué es lo que van a hacer en esta nueva película Pero bueno, Niji ha participado, como ya estáis viendo, en los Piratas del Caribe Ya sabéis, en lo del Cofre del Hombre Muerto Como David Jones, que seguro que os habrá sonado Yo cuando he visto la cara digo, me suena de algo Y mira de qué era, ¿no? El actor Y luego por el otro lado, Ngir actualmente es el protagonista de la serie FX X creo que era You Are The World Y luego, pues por supuesto, también se nos ha desvelado un poquito la fecha De cuándo se nos va a desvelar esta película de Detective Pikachu Directamente cuándo se nos va a desvelar esta película, ¿no? Cuando directamente va a estar en el cine o cositas así Y bueno, la película directamente se va a estrenar en Estados Unidos El 10 de mayo del 2019 2019, ¿vale? Lo repito porque es del 2019 Así que todavía queda año y medio casi Bueno, medio, sí, sí Año y tres meses Para que se estrene en Estados Unidos La nueva película Detective Pikachu Como estáis viendo, realmente Se están incorporando nuevos actores a la película Que todavía no sabemos ni qué es lo que van a participar en esta película Pero bueno, más o menos ya vamos viendo Que estos actores son, para así decirlo De películas muy conocidas Como estáis viendo en Los Piratas del Caribe El hombre del cofre El cofre del hombre muerto Entonces pues directamente estáis viendo que son películas muy conocidas El actor, incluso yo la reconocía Antes de saber, ¿no? Que era de Los Piratas del Caribe Entonces pues os podéis ver que son, para así decirlo Actores importantes Y están participando en una película de Bueno, de Pokémon, para así decirlo No, Detective Pikachu Así que eso los quería traer Y también, por supuesto La fecha en cuando se va a estrenar En Estados Unidos Aunque claro, todavía queda tiempo, ¿no? Pero bueno, os quería comentar esta pequeña curiosidad Para que vayamos sabiendo un poquito más Sobre estas nuevas películas Y como ya sabéis Son muchas cosas que hay en el mundo del Pokémon Y realmente hay muchísimas noticias Y bueno, pues hay que estar mirando 50.000 páginas 50.000 cosas Para realmente saber si luego son Verdad o no Y bueno, como os he dicho Directamente esto es el sitio web de The Online Que directamente nos anuncian cosas De las nuevas películas Y bueno, es una página muy fiable, ¿no? Por así decirlo Muy conocida Y que encima pues nos confirman las cosas Que encima Nos vamos enterando más, ¿no? Así que no me quiero agarrar nada más Sogra de esta pequeña curiosidad Sobre Detective Pikachu Y no hay menos A ver si tenemos algún trailer O alguna cosita más nueva Pero lo tenemos que seguir esperando Porque si están todavía añadiendo nuevos actores Están todavía con el casting Todavía quedan muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Sobre el mundo de Pokémon Está el Detective Pikachu Así que nada más Gracias a todos Espero que os sigáis divirtiendo Como lo hacemos todos Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!